preparate para descubrir compra comprita y comprón la pegadiza campaña creada por la agencia la américa con la dirección de pucho mentasti este comercial nos muestra a un joven que se sorprende al encontrar que carfour maxi tiene todo lo que necesita a precios mayorista el simpático locutor de carfour lo guía a través de este nuevo formato donde podrá conseguir desde productos para el hogar hasta artículos para su negocio todo con la calidad y garantía de la marca líder así que no te pierdas este spot lleno de ritmo y humor tal como lo hace la agencia la américa desde hace años el mundo de los gigantes una grúa jorge subilo al maxi soltero en pareja o con un batallón lleves un isopo o llenes un camión y esto te pegó sí ahora sí se me pegó buenísimo gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicitario el canal que te pone los comerciales originales no capturas de televisión gracias